Aquí tenemos nuestra ensalada. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dee. Bueno, de nuevo no voy a salir en cámara también para hacer este video más rápido. Quiero pedir disculpas porque yo sé que esperaban la receta de las chips de linaza. Y no tengo linaza por eso mismo no la hice y también he estado muy ocupada. Empecé un nuevo trabajo, ya saben cómo es cuando uno empieza un nuevo trabajo, empezar de nuevo. Y el estrés, pero dije no quiero quedar mal con ustedes y quiero hacerles una receta. Y dije voy a hacer una receta muy simple. Y la otra también es simple pero no tiene los ingredientes. Así que les traigo la receta del aderezo que me pidieron. Igual lo vieron en el video de mi alimentación. Y de todo corazón espero que también disfruten de esta receta. Y voy a tratar de hacer el de la linaza el fin de semana por ya tenerla lista y subirla este miércoles que viene. También mil disculpas porque no he actualizado mi blog que les dije que iba a estar poniendo recetas. De nuevo porque he estado muy ocupada. Pero estén al pendiente y voy a poner otras recetas más. Y si quieren este link los voy a dejar abajo para que puedan ir a visitar. Pero de nuevo no está actualizado. Pero espero pronto hacerlo. Y eso es todo. Y disfruten de esta receta. Bye. Aquí están los ingredientes que van a ocupar para hacer este aderezo básico. El primer ingrediente van a ocupar vinagre de los chiles. Ya saben los chiles en vinagre. Este los hizo mi mamá. Y aquí ya me los estoy acando porque siempre uso este. Me fascina como sabe. También vas a ocupar otro tipo de vinagre. Y este se los recomiendo porque es vinagre de manzana. Y le da un sabor extra al aderezo. Después mayonesa. Y pimienta. Ok. Estos dos ingredientes que les voy a poner ya son opcionales. Opcionales. El turmeric. Y después tenemos el cayenne. El cayenne me gusta porque hace mi aderezo que esté algo picoso. Y por supuesto vamos a ocupar algo de sal. Usualmente cuando hago esta receta no tengo medidas exactas. Pero para las personas que les gustan medidas exactas. Hay que hacer una. Porque usualmente agarro una cuchara normal. Y le echo dos cucharadas porque siempre hago el aderezo para mi y para mi mamá. Entonces esto te puede servir como para dos o cuatro personas. Dependiendo cuánto te guste el aderezo, ¿verdad? Están dos cucharadas. De mañonesa. La mostaza. Y también ya todo esto va a ser al gusto. Cita de cucharada. De mostaza. Me gusta echar todo y es que me gusta mezclar. Ahora voy a agarrar el caldo del vinagre del chile jalapeño. Y también aquí va a depender qué tan espeso te guste tu aderezo. Y como le vamos a echar también vinagre del otro. Entonces le voy a echar de esto así. Como una cucharada y media. Ahora vamos con el vinagre. Vinagre. Uso la tapaderita. Y se lo he hecho. Ahora le voy a echar la pimienta. El turmeric, como les digo, es opcional. Le da un bonito color también. Y el cayenne pepper. Lo quiero medio picante. Además no es tan picoso que no te lo puedes comer. Sino que además le da, ya saben, que lo estás comiendo y mmm, rico. Y poquita sal y todo esto es al gusto. Lo voy a batir con un tenedor. Esta receta, si es para ti y solo le usas dos cucharadas, te va a durar para unas cuatro veces. Igual, como les digo, depende cuánto te guste el aderezo. Entonces bátelo bien hasta que se le esté todo bien cremosito, ya saben. Y pruébalo. Aunque le hace falta poquita, salecita poquita. Y le voy a echar un poquito más caldo de chile. Si quisieras esto, como las personas que le gustan el Caesar salad, le puedes echar queso parmazano aquí ahorita. Oh my goodness, sabe tan más rico. O también le puedes poner poquita de ketchup. Recomiendo esta, como si estás con tantos carbohidratos. Es raro que yo use esa ketchup, pero uso la de Heinz de un carb. Porque tiene sucralos y no me gusta saber nada que tiene sucralos. Pero no lo uso mucho. Pero así usualmente hago mi aderezo. ¿Está listo? Listo. Rico. Listo para comer. O sea, dale like y suscríbete a ver. ¡Woohoo!